Bueno amigos, pues se llegó la temporada de siembra, vamos empezando a trabajar las tierras En este pedazo aquí, donde ven ustedes que ya viene el tractor allá trabajando Fue donde le pegamos una rastreada con el guajolote Pero ahorita ya viene el tractor, ya viene echando la primera raya ¿Qué es lo que pasa? Vamos a sembrar frijol en este pedazo, este pedazo ya quedó trabajado Así de que, gordo, ¿conoces tú de siembras? ¿Y acá qué vamos a sembrar? Me voy a apuntar porque vamos a sembrar Me voy a apuntar Vamos a sembrar maíz elotero Para elote, así le decimos nosotros Así es Es para elote De esos que son bien buenos cocidos con mayonesa Ándale, de esos que le pegas en untadita De esos son De esos son De esos son Quiero que vean lo bonita que viene quedando la tierra ahorita que vean el tractor ¿Por qué las cervezas? Aquí en la región de nosotros las usamos para festejar cuando cosechas Exactamente Para festejar cuando vas a trabajar la tierra, ¿por qué? Porque si no la riegas con cerveza Y estamos festejando 16 de septiembre también ¡A huevo! ¿Ah? ¿Sí? Tenemos que festejar en grande Y festejar que Dios nos da un tiempo más de vida Que estamos aquí los nosotros ¡A huevo! ¿Y dónde estamos? Abajo del árbol de la felicidad Abajo del árbol de la felicidad Que fue la presentación que hemos tenido todo el tiempo El árbol de la felicidad ¡Salud, Capalancho! ¡Salud! Que vengan buenos éxitos Y no nada más para nosotros Para toda esa gente hermosa que tiene Que siembran Que tienen sus parcelas Que se dediquen a trabajar honradamente Que les vaya muy bien y de lo mejor Miren El aroma que suelta ¡Ah! El aroma que sale De la tierra cuando se está trabajando Es... Si es potencia Mira Esta es una rastra de 28 discos, ¿no? Tipo pesado La mueve en 42 255 Miren A que vean lo bonita que va cayendo la tierra ¡Ay! ¡Papá! Estas matitas que ven aquí Se las voy a mostrar Voy a arrancar este Tómenlo voy a arrancar Supieran lo sabroso Que es saludable así de este tamaño Aquí les llevamos ya cocinados Es tipo ¡Kelite! Los guisamos Es muy sano Muy bueno Esto Ya que están grandes Pues son bledos grandes Son bledos Pero ahorita estos bleditos chiquititos Son buen ¡Kelites! ¡Kelites! ¡Buenísimos! ¡Buenísimos! ¿Cómo se los coman? Y quiero que sepan una cosa Lencho Ven que se está dormido el gallo Cuando ahora piense Le vamos a presentar un gran platillo de Kelite Miren Ven Venir a cortar Vean Mira aquí mija Mira El aroma de la tierra Como va quedando Precioso Miren El trabajado Listo 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 para dejarle caer la siembra ya Y quiero que sepan Lencho Y aprovechando también lo que voy a decir aquí Ahorita eso que mostramos Vamos a hacer un buen guiso en estos días de eso De los bleditos chiquitos De los quelites Ahorita es época de quelites ¿Por qué? Porque las lluvias proveen A la tierra Así es De buena materia Y nacen solitos Y nacen solitos Que es muy buen alimento Además que es plaga Así es Y hay que comerlo Vean además la buena raya que se aventó El tractorista Ay nomás Para que le pusimos un hilito Y le dijimos Ey Váyase por aquí Así es Vamos a ver Pues ahí está mis amigos Les vamos a ir mostrando el proceso de siembra Vamos a sembrar en este pedazo Vamos a sembrar Queremos sembrar frijol Así es Fijol azufrado y guera Les llamamos a la variedad que sembramos aquí El inicio de un buen preparativo Para una buena siembra Inicio de un buen preparativo Para una buena siembra Exactamente Siendo positivo el ancho Todo sale bien Como siempre lo he dicho Y por este otro lado Ya lo dijimos Vamos a sembrar maíz celotero ¿Por qué? Porque queremos tener de todo Pero a los mapaches no les gusta el maíz ¿No? Mira quedó una pipa aquí Se le quedó a Rosario Por allá anda Rosario Tiene una siembra de pepinos Allá el hombre Ahí tiene una siembrita de pepinos Muy buena Vamos a mostrar también 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 lo vamos a mostrar Claro que sí Bueno amigos Pues les dejamos ahí El preparando la tierra Para la siembra de frijol De frijol Y regándola gordo Y pues Nuevamente Salud Salud mi compañero Salud para todos Y buen provecho A toda la gente que nos mira De todas las regiones De nuestro globo terráqueo Como lo he dicho siempre Esto se lo estamos mostrando Para que vea la gente De otras regiones Como preparamos la tierra Como se hacen Las siembras aquí Así las hacemos Así es Ahí se nos vamos a ir mostrando El proceso Saludo Y para toda esa gente hermosa Lo vuelvo a repetir Que tiene su pedazo de tierra De todas sus cosechas Cuídenlas y trabajenlas Sean un éxito Y que sean un éxito Que les vaya muy bien En la siembra Así es Allá viene de nuevo El tractor Miren Ahí viene chacoteado